muy buenas noches a todos ya los maravillones por esta hermoso regalo esta hermosa noche por esta oportunidad que cada grupo nos brinda de esta hora para poder velar transmitir y conocer alimentarnos y aprender más sobre la parcha de la parasha la lectura la porción de la torada de esta semana donde hablan sobre la vaca bermeja la joven un mandamiento que muchos ni aún el rey salomón pudo descifrar o comprender solamente moshe ravenu que también podemos aprender algo de moshe que cuando dios nos revela algo hay que ver si eso se puede revelar a otros o cuando alguien nos revela algo a nosotros también hay que aprender a ver si lo podemos revelar a otros sabemos que moshe ravenu fue la única verdad que pudo conocer el significado de esta misma creemos gracias le damos que a mente de cada tema que lo le damos gracias al moré favor abraner estar invitado con nosotros baruj hachem que pedí que nos acompañará esta noche y también a todos mis estudiantes a través de su y también a toda la comunidad en facebook el tema que vamos a tocar hoy es las razones de los mandamientos recordemos que juzgar comienza desde número para misbal 19 1 hasta el 22 1 y también le damos gracias al radio la tanque que es el que escribió en enseñanza la vamos a traducir con la ayuda del carácter que él ponga las palabras en su siervo para poder transmitir la enseñanza a ustedes comenzamos así que favor quiere decir algo buenas noches a todos sean como cada noche bienvenidos a esta transmisión en vivo aquí de salón josé salón saludos a todos a toda la gente de facebook a toda la gente de youtube a todo lo que nos están viendo diferentes grupos porque se ha compartido este vivo damos gracias a todo lo que comparten los nuestros estudios en vivos gracias a nuestros colaboradores que están día día y noche o sea que día tras día en todos los estudios que el querido jajaño jalan está haciendo a través de facebook están compartiendo damos muchas gracias eso es también una parte del ticún a olam barujá ser bueno así como estaba diciendo el rami yohanan esta paraza es una una paraza verdad donde habla una misma de una misma de cómo se llama en español normalmente la vaca roja esta misma no se entiende no se entiende a uno como que lo deja en las nubes verdad imagínense a todo a misrael en el monte sinai cuando de cuando recibió esta misma se quedaron como verdad porque es difícil es difícil comprender todos los pensamientos a cada uno como decía el profeta mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mi camino no son vuestros caminos así que lo único que podemos demostrar es el amor que le tenemos sacados barujú tratando de ser prestos a cumplir las misbas que al fin y al cabo todas las misbas son para bien nuestra ya sea eterna y en esta vida querido jajam gracias por haberse hecho este es el arte su ring va a ser dedicado por el fútbol y más de israel per miriam teresa y virginia miriam 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 brian ben carolina y facebook de maril y sabrina bar te va este lado para el bucho les envíen mucho refuerzo de más no solamente exterior interior y también aquí a agustín también un poquito de que está todos los días con nosotros realmente el ancla como la con la televisión es el ancla de apoyo de la inspiración democracia a la agustín y a toda la familia muy bien dejemos eso que esas cosas tú sabes que no me agradan muy bien entonces a comenzar hijos entonces tú sabes muy bien que yo soy muy estricto que compórtese como adulte no como un chiquito bueno hijos bueno momentos a comenzar la para estar esta semana da comienzo diciendo las primeras las palabras vamos a a comenzar desde el número 19 al 19 1 2 y no va a ir a ver a dos no el moshe lemos pero vaya vaya va a ir a ver a dos no el moshe de aaron lejos y habló el eterno moisés quiero yo juzgar este es el estatuto actuar de la ley así que a gente si vado no hay lo que es prescrito el eterno le le molda a ver el ben israel diciendo día los siglos de israel bellijo leija que tomen en tu nombre para dar una vaca una vaca una vaca tima perfecta ayer e in van mun bermeja que no tenga defecto ayer no hablarle y la o sobre la cual nunca se haya puesto yugo ok la paracha como le hablé esta semana comienza siendo este es el estudo del estatuto jo de la actuar y procede a discutir las leyes de la vaca roja para adumar como se conoce una misma imposible de que podamos entender de acuerdo a la lógica humana para ir paso por paso era una no es un tema muy muy largo pero vamos a tratar de yo voy a dar un punto de uno o dos minutos y también verdad el moré va a dar un punto de uno o dos minutos para así no alargarnos mucho y poder terminar el tema completo muy bien así que febre uno o dos minutos muy bien a veces nosotros a mí nos dicen que nosotros a veces cuestionamos esta 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 misma nos enseña que nosotros cuestionamos las leyes de los leyes de los el ser humano que inclusive el rey salomón lo 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 detalla lo describe como tonto tonto es una persona que no ama la vida por qué hay personas que te pueden decir si yo amo la vida muy bien tienes la toalla no eso eso no entonces no amas la vida amar la vida no es ir a la playa y de viaje visitar a la familia hacer un picnic eso no es amar la vida amar la vida es que nuestro creador viva conmigo hacer una vida para que la shejina pueda existir en mi vida sin cuestionamientos sin preguntas solamente con obedecer porque solamente el satán o el yesera le gusta cuestionar y cuando la persona cuestiona a cada uno se asemeja a el mismo inclinación más el que es hijo de cada uno busca lo mejor y agrandecer a cada uno en todo lo que hace prefiere que su padre celestial brille aunque él no tenga brillo que te opines bueno primeramente primeramente que la persona que tiene ese ego personal es como una persona que está haciendo a bodasaga lógicamente de todas estas todas estas mis bots que tenemos son especialmente para trabajar en nuestro interior en nuestra misma como estuve diciendo cuando comenzamos todas mis bots aunque parezcan que no tienen de repente una alguna si tienen mucha mucha relevancia todas tienen relevancia sino que muchas tienen mucha relevancia intelectual uno los comprende bien verdad pero uno entonces se preguntaría como está como está mismo también me puede me puede ayudar a que yo sea mejor ya que yo mengüe para que acabó su arujo para que para dar la cabotas entonces es una interrogante muy grande lo mismo estaba comenzando diciendo es lo moja me leer el rey salomón mismo no comprendía y él era el hombre más sabio de este planeta el mismo no comprendía pero si llego a comprender una sola cosa que el temor a hacer es el principio de toda la sabiduría exactamente la persona que no tiene sabiduría no tiene temor el que no tiene temor no tiene sabiduría así que vemos que el oja y pregunta por qué esta misma se llama jo de la torta siendo que hubiese sido más apropiado decir este es el jo de pureza ya que se se relaciona con las leyes de pureza e impureza y responde que la torta nos está enseñando que si cumplimos esta misma a pesar de que no tiene una razón no la entendemos entonces la torta considera como si hubiese cumplido todas sus leyes ya que muestra que estamos dispuestos a seguir la voluntad de dios de forma incondicional esto es lo que se llama también probar la fe que tú opinas esto también está probando la fe está probando nuestra confianza en dios si nosotros decimos que acá de un barujú es bueno entonces demuestra lógicamente lógicamente que digo que lo demuestra la persona la persona demuestra yo he tenido personas que han con que han hablado conmigo me ha preguntado yo le he hablado sobre este punto y me han dicho todo sería todo sería más fácil si es que yo parece que se les fue la luz ok así que le pido disculpas a veces que a favor se les fue la luz o se les conectó el sistema así que vamos a esperar que el que regrese muy bien recordemos que como estaba hablando favor el almoré que a veces nosotros a veces nosotros como seres humanos hay misba que se entiende pero la persona que se pasa a cuestionar una cosa es que yo como digo el almoré que yo analice la misba en que me en que me va a ayudar todo lo que dios escribió en la toira es para nuestro crecimiento para nuestro mejor mejoría para transformar así como el agua cuando una persona entra verdad está no sé verdad que usted se ha metido a la playa me imagino que todo yo me he metido hasta la orilla porque si me meto más allá realmente pienso que me va a llevar el agua y yo no sé nada pero cuando usted se mete ya sea en la ducha o se mete a la playa y usted sale de ahí sale como diferente eso es lo que hace la toira ser la persona diferente cambiar sus actitudes cambiar sus pensamientos ampliarle su visión se fue la energía eléctrica así acá tiene este ampliar la la aunque ya se pone esta hora eso ampliar la visión tenemos visión esta vista los espejuelos cuando una persona no ve utiliza los cuatro ojo le decimos verdad yo decía en mi cuando no era niño esto lo que hace es que te amplía que la visión cuando vas transformar como viviendo la toira vas estudiando toira vas aprendiendo a hacer misbo con alegría no por obligación ni porque tiene una necesidad de nada por el estilo sino porque en tu corazón siente hacerlo porque quieres realmente santificar a cada profundo con tus acciones con tu forma de vida quieres alabarlo no solamente de palabras sino a cada instante con cada con cada acción que hagas entonces la misma misba la misma toira va haciendo crecer la emuná y esa emuná te va haciendo que aumentando la confianza y tienes que vas viendo que vas aumentando la visión vas aumentando estás viendo más estás aprendiendo a ver aquello que antes no podía ser pero claramente recordemos que hay un yes una inclinación del mar que nos acompaña todos los días que va a tratar de que de nublar si vemos que cuando a cada barujú descendió descendió con fuego y nube el fuego es la luz pero esas nubes cubrían la luz y eso es lo que hace que el yes era nuestra mala inclinación tratar de que de nublar nuestra visión para que no podamos entender e inclusive se nos olvide que Dios está con nosotros cuando nosotros transgredimos que a cada barujú no lo permita cuando transgredimos Dios está ahí al lado de nosotros al mismo ser que se les pide ayúdame inclusive muchas muchas peticiones en nuestra vida que tenemos en nuestro corazón se quedan ahí en el infinito en el corazón usted sabe por qué porque Dios no puede responder una petición al corazón cuando tú no respondes la petición de él en tu corazón no todo es no es todo es creciente hay que dar así que vemos que Rajai Esmulevich explica que cuando una persona cumple una misva cuya lógica es obvia aún no es claro que esté dispuesta a cumplir toda la tuera solo porque Dios lo exige entiendo que hay personas que buscan de acá dos para un estoy entiendo que hay personas que buscan de acá dos para un hay diferentes categorías o diferentes pasos para un que llegó feo son diferentes escalones hay personas que buscan de acá dos para un porque lo quieren hay otras que lo buscan por interés hay otras que lo buscan por necesidad hay otras que lo buscan porque tengo dolor hay pero el que busca a cada dos para un por interés nunca recibe el que busca a cada dos para un por dolor puede ser que se vaya enamorando y vaya encontrando el camino que a cada dos para un quiere no te vayas te pongo en la línea ok que es lo que estabas diciendo hijo perdón aquí 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 se fue la luz como dos minutos y después volvió otra vez te quedaste así como el flash pero sin bueno primeramente ya que tenía el hilo quiero aprovechar mis alumnos están viendo seguramente en vivo pedirle disculpas toda esta semana no tuve clases con ellos tampoco hoy no me siento bien antes antes que tú sigas aquí veo a daniel y a su amigo que me pidió verdad que si podía comentarse con su amigo pero yo veo que su amigo está un poquito como que dormido vamos a ver si se despierte un poco se va si a se va bueno vamos a ver si se despierte un poquito bueno este esto es continuo a disculpas bueno le quiero pedir disculpas a mis alumnos bueno como tú sabrás y muchos de los que están aquí me puse la cuarta dosis me mandé a vacunar la cuarta dosis el COVID y me pusieron también contra la influenza y se enfermó y me dio influenza esas son esas son las ironías de la vida la ironía de la vida me puse la anti-influenza y me dio influenza y ahora estoy con con fiebre verdad no tienes nada Daniel dile a Carlos que mañana hay tablet con él por favor a tu papá ¿está bien? ya hay media hora ok gracias muy bien vamos entonces a seguir creo que estabas hablando antes que que se fuera la película la señal de la película bueno entonces estaba hablando de que una persona debe de aprender verdad me está diciendo una persona que le sería más fácil verdad cumplir lo designio de Hashem si Hashem mismo le hablara es escuchar las voces verdad de Hashem que sería más fácil y le digo claro que puedes escuchar la voz de Hashem ojeas la Torah y puedes escuchar vivamente la voz de Hashem muchas veces nos preguntamos esta misma no tiene una una explicación lógica el hecho el hecho de que podamos entrar en una suspensión temporal lo cual se llama dormir y volvamos cada mañana a levantarnos eso no tiene lógica la cosa más sencilla en esta vida no tiene lógica de por qué tenemos la fuerza para respirar por acá o su arujo pero nos pide a nosotros una nos pide a nosotros una como se dice explicación de por qué necesitamos vivir verdad por qué dormimos no tiene el ser humano entra en una animación suspendida y vuelve a estar motrizmente a la mañana mucho van a decir está cansado bueno vamos a seguir que recuerda que son dos minutos a cada punto muy bien entonces nos habíamos quedado porque ya van a salir 53 nos quedamos en que nos explica y cuando una persona cumple una misma cuya lógica es obvia aún no es claro que esté dispuesta a cumplir toda la tu vida solo porque Dios lo exige hay personas que vamos a ponerse en calidad es muy bueno que hagan calidad pero tienes que ver si hay una intención cuál es tu cabana tu cabana es de oro tu cabana es de plata o tu cabana es de cobre si su intención cabana es intención tu intención es porque ahora estás enfermo y necesitas que Dios tiene como que entonces es pobre si tu intención solamente ahora quieres ser generoso porque estás enfermo pero si no estuvieras enfermo no fueras generoso entonces eso es lo que enseña la toira que hay personas que hacen cosas hacen misbar pero solamente porque la hacen ¿verdad? con una alguien tiene un micrófono abierto vamos a apagarlo por favor hijos Anita ¿tienes tu micrófono abierto? ¿puedes apagarlo por favor? gracias muy bien y hacen 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 mandamientos pero por una porque necesitan es como 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 la persona que quiere un préstamo va a solicitar el préstamo pero la intención le dice no es para hacer esto pero lo gasta en otras cosas cuando una persona tiene una cabana sincera puede estar seguro que Dios no se va a tardar en contestar rápido te va a contestar alguien entonces así que vemos que podría ser que está cumpliendo esa misba ¿ok? simplemente porque le parece lógica podría ser que está cumpliendo esa misba simplemente porque le parece lógica o como aquella persona que busca una misba para porque tengo una necesidad y voy a buscar esta misba para ¿por qué? porque tengo una necesidad claramente la persona hay personas que comienzan buscando por intención por beneficio propio pero Baruch Hashem ve que a cada dos Baruch Hu es más dulce y que la Torah es más importante que lo que estaba pidiendo lo que estaba esperando y se enamora de la Torah y se enamora de cada dos Baruch Hu más de lo que estaba y se queda con cada dos Baruch Hu pero hay otro por ciento de personas hay otro por ciento de personas que no reciben nada porque a cada Baruch Hu prueba el corazón no reciben nada por la misma puerta que entran por la misma puerta se fueron ah como no decidí nada me voy a esa la persona que 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 quería solamente que le contestara una petición pero no estaba dispuesto a seguir la autoridad es como la persona que ama la vida pero solamente para tener placer no porque realmente quiera amar la vida se piensa que placer es amar amar la vida y no es así que tú piensas de este ejemplo bueno en primer lugar que el mayor placer es vivir exactamente pero yo no estoy hablando de ese placer el mayor placer que uno puede pero hay placer el placer espiritual que es la vida y el placer mundano que es a lo que me refiero te pusiste en movimiento sobre este sobre este tema sobre este tema habla habla el rambán justamente en el libro de la educación en el césped aginio es una es la obra que trata sobre la alaja verdad este libro está escrito a finales del siglo 13 en español el gino contiene la recopilación de los 613 mandamientos de la tera que está organizada una obra siguiendo el orden de la parasha semanal esta obra está basada principalmente en escritos verdad del rambán y cada uno de los preceptos ha sido dividido en cuatro partes una breve explicación de la esencia del precepto la misma ahí nos enseña el rambán que la misma la esencia de la misma no tiene que ser de repente como se dice muy lógica verdad sino que lo que nos debería mover es el amor a Hashem el amor a abrazar su Torah vivir verdad la Torah la Torah mismo la Torah mismo nos nos exige que cuidemos bien nuestra vida justamente aquí entra entra a relucir lo que estuviste hablando hay personas que viven la vida solamente para sentir placeres momentáneos ya sea de bebida alcohólica ya sea de cualquier psicoactivo eso no es vivir la vida eso es estar destruyendo la vida verdad y muchas veces no puedo preguntar pero si es mi vida porque es porque hay mandamientos negativos en que yo no puedo vemos hoy en día no sé si me da todavía segundo personas alrededor del mundo especialmente aquí en Sudamérica que están haciendo movimientos en contra de la vida en contra de la vida y en contra de la Torah supuestamente dignificando a las personas y al género femenino verdad y lastimosamente eso no dignifica ni tampoco dignifica la Torah ni la vida ni siquiera dignifica ayer como voy a decir lo esencial es lo esencial es vivir para amar ayer y cumplir la misma que sopla nuestro bien exacto muy bien entonces continuamos sin embargo vemos que Rafa y no dice que cuando la persona cumple una misma cuya lógica no es gobia entonces esta persona demuestra que respeta todas las mismas no porque las entiende sino porque Dios las corta ahí está lo que acabamos de hablar exacto por ejemplo verdad siempre la Torah y nuestros sabios han hablado que la relación de Amisrael con la causa suaro jug es como la de un matrimonio con una cada entonces así como debemos ver nuestro matrimonio que tenemos que cumplir de manera positiva con nuestro cónyuge no porque tengamos miedo a que seamos descubiertos sino que porque simplemente la amamos o lo amamos eso es el precepto esa es la ese es el objetivo de todas las mismas exactamente cuando uno hace una mismada es porque ama a Dios porque y no cuestiona a cada otro sino lo hace porque su rey lo ordenó pero el hombre fielse como siempre he mirado que a nosotros cuestionamos a Dios pero nunca cuestionamos a nosotros mismos o nunca le decimos a nuestro mala inclinación ¿por qué tú me ordenas hacer eso? Cuestiona a Dios pero no cuestiona al Satán el Satán me arrebata todo lo que Dios me da pero a ese no cuestiono ¿sabes por qué no lo cuestiono? porque amo más inclinarme a él que acabó por eso no cuestiono mis malas pero una persona que ama a Dios cuestiona sus malas acciones esa persona esa persona automáticamente se cuestiona ¿qué estoy haciendo con mi vida? que es un regalo de aquel ser que me da a mí todo y mira toda de dónde está a dónde ha estado de dónde estuvo a dónde está y ve cómo la fue guiando la fue bendiciendo año tras año mes tras mes día tras día hora tras hora minuto tras minuto ve que es todo lo que Dios ha hecho en su vida y cuestiona qué es lo que estoy haciendo así que este es un principio fundamental de la toida aceptamos que debemos cumplir la voluntad de Dios independientemente de lo que nos parezca a nosotros hijos yo le estoy hablando porque yo viví momentos de Ricky Malti la vida loca yo no le estoy hablando cosas aquí ni me estoy sentando aquí como juzgándole le estoy diciendo lo que yo viví porque lo que yo viví es lo que mucho vive de diferentes formas diferentes ¿verdad? diferentes caminos diferentes viajes pero somos seres humanos y hay que ser muy sinceros con uno mismo porque la toida fue dada ¿por qué? porque tenemos defectos no porque realmente nos dio la toida para que ¿verdad? esté ahí bonita y acariciándonos cuando le estoy hablando no estoy hablando como un maestro estoy hablando como un ser humano que siente y padece que respira y que ha tenido que pasar por muchas luchas como muchas personas unas pueden ser más fuertes unas más bajas pero todas todos pasamos por eso por eso está la toida uno puede ser que viva inmoralidad otro puede ser que viva lujuria otro puede ser que ven droga otro puede ser que viva en la pornografía otro puede ser que vea el cigarrillo otro que puede ser que viva en en la bebida otro que le gusta el baile otro que le gusta aquello otro que es muy vago otro que es muy atendido pero todos tienen todos tenemos defectos pero el problema pero el problema es que cuando no controlamos ese defecto ese defecto hace que otro crezca y otro crezca y otro crezca y se va la persona apartando y eso es lo que vemos de la vaca vermeja que cuando se salpicaba se utilizaba que en la vaca se utilizaba unos ¿verdad? unos para hacerle rito se utilizaba el hisopo se utilizaba agua se utilizaba un gusano se utilizaba la ceniza de la vaca roja que la vaca roja significa el ¿verdad? rojizo intenso significa el simboliza el pecado simboliza el pecado y el hisopo es que la persona debe aprender a humillarse y el gusano debe ser humilde ¿y por qué la madera imponentemente es una madera de cedro que es la que se utilizaba para hacer los palacios ¿qué está diciendo acá destruye tu orgullo pero para destruir el orgullo tienes que esforzarte porque el orgullo es como el acero no es fácil de romper tienes que taladrar 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 por eso en ocasiones acá dos no tienen que dar ciertas cosas en nuestra vida ciertas cosas en nuestra vida Daniel prenda tu cámara hijo por favor tiene que darnos realmente pam pam para dejar nuestro orgullo para dejar nuestro orgullo pero hay personas que no se humillan ay Dios perdóname cometí mal eso es suficiente así que si reconocemos que la sabiduría de Dios está muy por encima de la nuestra y que sus mandamientos tienen sentido entonces una vez que reconocemos intelectualmente que hay un Dios todopoderoso que nos dio la toira del monte Sinaí así como nos dio vida al nacer entonces debemos estar dispuestos a aceptar las misbos que están incluidas en la toira así como estamos dispuestos para recibir barajado también necesitamos estar dispuestos para recibir las misbos que son mayores barajos son mayores bendiciones que lo que le pedimos a Dios podemos pedir a cada barú ya te voy a te voy a dar la pantalla a ti moleste le podemos pedir a cada barú tenemos cosas en el corazón pensamos que esos son barajos no hay las mismas son barajos esas son barajos más importantes porque esas son las que te van a traer las barajos las bendiciones que en tu corazón habita pero tú no puedes extraer esas barajos de tu corazón si tú no puedes apreciar la vida a través de las misbos o atraer las misbos que te dan la vida porque de qué vale que tú de qué vale que nosotros tengamos bendiciones y cuando muramos nos nos vayamos tengamos que ir al gay porque porque despreciamos las vasijas que van a cuidar esas ahora y en el mundo 20 no la nada bueno una excelente excelente explicación una excelente homilética de cómo una persona debe de conducirse buscando buscando hacer la voluntad de hacer y no buscando tanto la lógica buscando hacer la voluntad de acabo de evolución en estas en estas en estas leyes prácticamente son estas son prácticamente leyes de pureza prácticamente inclusive vemos verdad que elías 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 cuando tenía que hacer la corbanote tenía que hacer el sacrificio de la de la vaca bermeja también él mismo estaba teniendo como coenagadol estaba teniendo una como se dice una humildad porque leemos bien la la parasha que él salía fuera del campamento y hacía hacía la shejita verdad donde la shejita aquellas personas que no saben que es la shejita la shejita la shejita lo hace un shohet un matarista la shejita es un es un alto es un alto religioso del judaísmo en que el shohet se prepara casi toda su vida para poder matar al animal sin que sufra ok esto también nos enseña a cada shohet que tenemos que ser tan humildes que tenemos que buscar que inclusive el animal no sufra inclusive que el animal no sufra que el animal muera de una forma decente de una forma sin sin maltrato porque yo siempre le digo a la persona que es el primer defensor de los de los animales entonces vemos ahí la humildad de en este aspecto y también la del porque el prácticamente se estaba él como voy a decir la palabra para que lo entiendan para no para que no suene mal porque no hay palabras malduchas sino mal entendidas es como si era que él mismo se estaba despreciando no despreciando la forma mala sino que él salía a hacer la corbanot y él quedaba impuro él quedaba impuro dice dice la parasha que él tenía que entrar y tenía que lavar toda su ropa y lavar su cuerpo y él quedaba impuro quedaba impuro por un cierto por un periodo de tiempo él inclusive dice que él quedará inmundo hasta el amanecer él quedaba hasta el amanecer o sea que le estaba también enseñando al conagadol porque dentro del judaísmo el conagadol es como si fuera que decir el más importante Baruch Hashem Baruch Hashem así así me invito así que vemos que el hecho de que no siempre podamos lograr apreciar la lógica de una misba no significa que no tengan sentido todas las misbos tienen sentido si usted se observa hay personas que a veces van a la tuera y buscan la misbos que le dan riquezas hay personas que me preguntan pero mi negocio no funciona porque estás buscando a Dios por tu negocio no estás buscando a Dios porque tú quieres cambiar tu vida la tuera es para hacer cambiar tu vida no para hacer crecer tu negocio por eso la tuera es para que tú aprendas a conducirte en el negocio de acá dos Baruch en este mundo para que tengas vida y claramente cuando tú amas a Dios Él te va a responder con su mismo amor y te va a bendecir en todo ¿sabes por qué te va a bendecir en todo? porque cuando nos convertimos en una miskan en una pequeña un pequeño tabernáculo la Shejina mora en la persona y todo lo que esa persona haga claramente tiene esa reya al lado todo va a florecer todo va a florecer es cuando como cuando entra cuando entra la Shejina todo comienza ¿qué? a temblar todo empieza a florecer pero si tú no construyes claramente y ya se hará te va a engañar te va a engañar y te van a decir mira no pero mira que tal fulano de tal mira atiende Dios lo bendice en este aspecto antes de que antes de que vaya un poco más rápido a esta parte quisiera yo acotar algo por la marcha estaba diciendo el rap que hay personas que buscan a Kadoch Baruj Hu o buscan hacer algunos preceptos o inclusive piden cégulas para que lo va a llevar en el negocio ok pero a Kadoch Baruj Hu le dijo algo muy muy interesante a a Joshua a a Josué y eso lo encontramos en 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 Joshua 1 8 este libro de la de la Torah decía de la instrucción no se apartará de tu boca sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito todo lo que está en el escrito así que tú quieres que te vaya en el negocio en todo entonces tienes que hacer lo que dices para que cuides hacer todo lo que está en el escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todas tus empresas ok lo que estaba diciendo el querido Jajam es que lo primero que tenemos que hacer es empaparnos de la Torah respirar la Torah amar la Torah abrazar la Torah que es amar a Hashem ok no no como mirar no como mirándolo quiero conseguir algo eso en que te convierte en que en que le convierte perdóneme no quiero que sea mal interpretado en que le convierte a una mujer que mira a un hombre solamente por dinero en que la convierte y que te convierte a ti si buscas a Kadosh o a cumplir alguno misma solamente por eso en que te convierte en que a su ajá piensas que a Kadosh o a su ajá puede ser burlado o tu cerebro es tan pequeño que no dimensionas lo que estás calculando lo que estás tratando de hacer o lo que estás creyendo que puede ser solamente sobre eso quería hablar así que vemos que esto en muchas mis cosas las leyes de pureza e impureza están entre las más difíciles de comprender pero sin embargo las más relevantes de esas leyes hoy en día las de pureza familiar tienen beneficios obvios la Gemara explica que es muy beneficioso que el marido y la mujer se separen por un tiempo todos los meses para evitar así el problema de la falta de interés en la relación basado en esta Gemara vemos que el Sefer Ajinoj escribe que esa ventaja es una de las razones de la misma de pureza familiar para que yo tenga pureza familiar también en mis hijos necesito tener pureza familiar en mi relación en todos los sentidos en todos los sentidos pero aún más en el acto de llegarme a mi esposa ahí tiene que haber pureza hay que recordar que es una misba es una misba que Carlos Salocú nos permita hasta los 120 años amén es la misba pero uno debe de amar primeramente a Carlos Salocú para poder amar a su esposa exactamente lógicamente que lógicamente que a Carlos Salocú no Dios también va solamente para eso sino que también para que nosotros podamos también eh diferenciar entre lo entre lo positivo y lo negativo exacto ok porque todo todo en exceso está mal es malo es malo y inclusive para antes de tener relaciones sexuales con la esposa ella tiene que sumergirse en una misba en una misba tiene que hacer en una misba y él tiene que sumergirse en una misba los dos necesitan purificarse antes de tener relación así que es de santidad que tan grande la santidad entre una mujer y un hombre e inclusive el hombre cuando pupula tiene que también sumergirse en una misba porque si no está impuro y cuando la persona está impuro viene el yesara y lo devora y lo devora como pan rapidito ahí está impuro aquí está desprotegido así que vemos que basado en la Gemara el sefe escribe que esa ventaja es una de las razones de la misba de pureza familiar y esto no significa que la única razón por la que respetemos las leyes de pureza familiar es porque ayudan a la relación pero no es coincidencia tampoco que Dios haya hecho que así sea para yo poder tener una buena relación familiar tengo que respetar a que tengo que tener mi relación porque yo y Dios tengo una relación es una relación familiar si yo no tengo una relación familiar con mi padre no puedo tener una familia una relación familiar con mi pareja con mis hijos cuando un padre le dice a su hijo no y el hijo le cuestiona como el padre se siente amén so cuando el hijo no le dice al padre pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿por qué tengo que hacer lo que tú dices? así hay muchos que le dicen adiós con sus actitudes ¿por qué yo tengo que hacer lo que tú dices? pero el punto es que después vienen llorando ay padre lo más irónico que suele pasar es que debe ser una prueba del santísimo es la es la pagas que recibiste que va a ser prueba tú le dices puedo hacer esto no te dice ni si ni no es una prueba ¿por qué Moshe Rabenu tuvo la situación con los espíritus? porque Dios le dijo que no o en pocas palabras y él no las entendió ah no Dios me ama ah no te preocupes Dios Dios tiene Dios me protege si estás yendo a la cueva del lobo no te fíjese que Dios te protege porque la chejina tiene que ir a acompañándote y si la chejina se va de ti porque estás en un lugar impropio no pienses que estás con la protección de cada otro y no hace falta lugar impropio hace como tres meses la palazada que estuvimos tocando cuando los hijos de Aarón fueron consumidos fueron consumidos no hace falta que estés en un lugar el hecho de que trasgreda el hecho de que tú quieras poner algo de tu parte en una misma o querer decir no esta misma creo que no es así yo tengo que complementarla porque eso fue lo que pasó con ellos ellos ofrecieron un incienso de un momento que no debían y fueron consumidos eso es también lo mismo como que dijo recién Hanam es como si tu hijo chico te dice ¿por qué tengo que hacerte caso? y después viene llorando a mi papá tuvo un accidente tuvo esto tuvo lo otro allá cuando se metió y le tiraron un tiro o entró la policía y se lo llevó enredado con otras personas ahora me arrepiento después que estás detrás de la cárcel después que estás en el hospital me arrepiento eso no es arrepentimiento eso no es arrepentimiento arrepentimiento es que se detiente y tú vayas caminando y decidas no voy a ir y vides para atrás eso arrepentimiento eso es arrepentimiento eso es para terminar las mismas tienen el objetivo de convertirnos en mejores personas el ser nos dice la razón básica de cada mismas para que para que tengamos una idea de lo que deberíamos ganar al realizar cada mismas y que consecuentemente podamos trabajar para lograr dicho beneficio la provisión de la shonara hablar negativa demuestra esta idea la pandemia nos dijo muy claro a Kadosh Baruj Hu que está cansado de la shonara de las quejas Rabbein Ojoina explica la razón de esta provisión con una historia léela de la historia bueno Baruj Hu ok entonces en la prohibición de la shonara hay sin embargo a ver dice un hombre sabio esperaba que me perdí aquí disculpame aunque buscate donde casi al final la prohibición de la shonara verdad donde dice un hombre sabio un hombre sabio caminaba con sus estudiantes cuando de pronto se cruzaron con el cuerpo de un perro muerto uno de los termidín comentó lo desagradable que era el cuerpo lógicamente el olor verdad a lo cual el nombre salió y replicó que tenía dientes blancos y muy bonitos este hombre estaba enseñando a su estudiante el rasgo de enfocarse en lo bueno el cual de acuerdo a rabino yonah es la razón de la misma de cuidar el amor exactamente cuando una persona habla mal de la otra persona deja un mal precepto tú puedes hablar mal de alguien muy bien y la otra persona puede estar bien pero quién va que esa persona va a decir pero mira este chismoso o mira a esta persona hablando quién va a quedar mal la otra persona vas a quedar mal tú tú eres la primera persona que vas a quedar mal ¿sabes por qué? porque a cada dos barujas persona pudo haber eso te chupar pudo haberse arrepentido antes de haber cometido o después que cometió está bien también el arrepentimiento después 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 el arrepentimiento pero hay diferente de estos dos te chupar hay una te chupar que no te causa dolor y hay una te chupar que te causa dolor ¿por qué? porque la primera tomaste la decisión y no fuiste esa peca esa no te causó dolor te causó la herida y te causó verajos pero cuando vas y pecas a cada uno te va a perdonar pero el yes se hará no te va a perdonar y ese te va a hacer sufrir ¿sabes por qué? por tan solo haberte arrepentido de haberte inclinado a él de haberte inclinado a él a tu impulso maligno él te va a hacer sentir miserable porque te arrepentiste lo avergonzaste por así decir ante Dios ¿sabes? y esas son las diferencias de la te chupar entre otras pero no hay ninguna provisión de la shonara sobre enfocarnos en los aspectos desagradables de un perro muerto pero quien ve las cosas con un foco negativo pierde el objetivo de la shonara no hablar mal de los demás no es suficiente la raíz del mandamiento es enfocarse en lo bueno de las personas si tú hablas mal de las personas porque hay algo mal en ti no en en los demás es en ti mismo y con solamente tratar de no hablar la shonara no vas a resolver tienes que arrancar la raíz y comenzar a ver lo positivo y lo bueno que hay en los demás yo viví eso hoy día veo a todos mis estudiantes a mi equipo y a todas las personas de una forma diferente me está ayudando muchísimo he crecido muchísimo y le doy gracias a todos hasta inclusive al rabino salomón misafo y todo eso contenido siempre estaba ahí mandando mensajes ahora puedo ver aunque su chiste no se muera es una persona muy querida muy amada un abrazo hoy me enseñó que hoy me enseñó que hay muchas clases de té pero no me gustó ninguna de ustedes bueno gracias a todos no es necesaria con sacar la raíz no vas a sacarla con tratar de cambiar no vas a tienes que arrancar la raíz tienes que ver a cada persona de una forma positiva ¿por qué? porque así te puedes ver a ti mismo como positivo cuando tú ves positivo los demás pueden ver tu vida de una forma positiva vas creciendo pero para tú sembrar frutos buenos tiene que sacarte lo que daña el fruto porque nada vale que tú pongas frutos buenos y dejes que tu propia negatividad tu propia mala raíz te los devore es como cuando una persona que tiene que tiene que come y tiene una enfermedad que le come toda como se cance la leucemia le come toda la energía se busca alimento pero eso te estás comiendo toda la energía positiva tienes que sacar lo negativo y alejarte hasta de tu propia familia si es necesario por tu propio bien por tu propio bien no significa que no los ames pero tienes que aprender a amarte primero a ti antes de amar los sabros y quien sabe que te ayude y puedas que liberarte de esa mala actitud de esa mala creación y puedas entonces ayudarlos a ellos también que están en peligro en manos de Jezará en su propia fe porque cuando una persona habla mal de los demás de quien está hablando realmente mal es de sí misma no es de los demás dime incluye algo no no preocupes tenemos nos vamos me voy a tirar el tejido un poquito tarde pero está bien y también está hablando mal de cada su lo pesa como hizo cora como hizo cora bien exactamente y no solamente cada grupo está hablando mal de y de la toida pero está hablando mal de aquel que después le está diciendo dios ayúdame en esto pero por acá estás desacreditando a dios frente a los demás por si así que vemos que no hablar mal de los demás no es suficiente hay que sacar esa raíz y al evitar hablar mal sobre los demás uno debería buscar transformarse en una persona con una perspectiva positiva en la vida así que hemos visto como la misba de la vaca roja nos enseña que estamos obligados a cumplir todas las misbos sin cuestionar su lógica pero al mismo tiempo que debemos entender las razones de las misbos para poder crecer gracias a ellas en la dirección correcta eso tengo que entender el significado pero no la lógica el significado significa esta misma me va a ayudar a mí a qué como un medicamento este medicamento me va a ayudar a mí a qué pero no voy a buscar lo que tiene el medicamento sino voy a ver me va a ayudar a mí a bajar la fiebre o que baruj hay todas las misbos hay que tratarlas con alegría y todas las misbos son importantes porque el punto es que solamente buscamos la misbos que cubre aquellas aquellos rascos negativos y cuando cuando cubrimos esos rascos negativos se abre otro aspecto negativo tenemos que trabajar las 613 bueno no hay 613 pero las que se cumplen hoy día y las que son más fuertes y para aterrar hijos buscar hacer misbos para qué para mejorar tu vida no para que para dañarla más porque aquel que busca hacer misbos o busca que a dos porque me dé cosas te estás destruyendo más la vida ¿por qué? porque te hace sentir que tienes el derecho de reclamarle a Dios o pedirle a Dios como si te lo merecieras merece buscarte realmente primero hacer las cosas con el corazón abierto con Dios ¿verdad? con todo tu corazón con toda tu alma y con todos tus medios y entonces cuando te lo ganes ni que lo tengas que pedir a cada dos barujo mismo te lo va a enviar ¿ok? así es que se obtiene la esposa pero recordemos también algo interesante para que Daniel a casa me vaya a dormir ya está ya dormidito ya una cosa importante es que las verajó no es tener un Mercedes no es tener salud eso no es solamente verajó hay tantas verajó hay tantas bendiciones que puedes ganar sin tener que pedirlas porque están delante de ti solamente tienes que extender la mano y tomarlas y vivirlas gracias gracias al more favor quieres decir algo final no solamente quería terminar con alegría bueno primeramente aquellas personas que entendieron mal estaba hablando de un auto de un auto no vayan a pensar que esos que están casados con la señora Mercedes es que no es una de la fe no el auto así que lo que está casado con Mercedes es una de la fe yo estoy casado con Sonia y es una de la fe bueno hijo pues ahora me despido mañana tenemos al morel que en los jueves se subverá su día de clase así que vamos a tocarla para que se ha juzgado otra vez mañana mañana le envío el enlace con los detalles del tema así que gracias al morel a Fedra por estar con nosotros gracias a usted gracias a usted perdón buenas noches una preguntita tengo yo si dime Marta bueno referido a lo de la vaca roja que dice que si uno llega a tocar un cadáver que hay impuro si yo llego a entrar a un cementerio ¿puedo quedar impura? si ¿sí? es decir a entrar al cementerio no si tocas el cadáver ok listo si era eso pero realmente mañana yo creo que Fer va a traer ese tema porque realmente la vaca la vaca merveja trata sobre aquel que toca un cadáver ¿verdad? y se vuelve pero recuerde pero no debe no deberías de ir por ir a un cementerio ¿cómo? no deberías de ir solamente por ir a un cementerio ok no por ejemplo si yo quisiera ir a la tumba mi madre en el job site puedes ir puedes ir cuando se acerca el aniversario pero ir por ir ¿no? solo en el aniversario ¿verdad? una pregunta una curiosidad sobre el respeto espérate espérate la otra es en cuanto si yo asisto a un velorio ¿no debo acercarme al ataúd de la persona del difunto? no puedes acercarte pero si tocas el cuerpo es impura ritualmente ritualmente impura hay que hay que hay que le voy a explicar algo rapidito para contestar a Hannah este y recuerden siempre hijos levantar su manita ¿bien? cuando tengan preguntas no me abren así así a los locos por favor muy bien este cuando una persona fallece se entierra el mismo día si usted ve que hay una persona hay un lugar gente que le han muerto dos o tres días usted no vaya si pasó un día y al otro día usted no pudo ir ese día al otro día aunque esté muerto ahí usted no vaya porque eso es idolatría está idolatrando el frasco que contenía el alma exactamente está idolatrando al muerto a Dios se lo llevó se entierra y continúa pero hay algunas leyes ¿verdad? si de repente murió a la tarde y como no se puede no se puede sepultar la noche lógicamente que va a ser mañana al día siguiente muy temprano pero tú sabes a lo que yo me refiero de aquí no me estoy refiriendo a la forma como el judío lo hace sino que los no judíos ponen el muerto y están dos o tres días como si como si como si fuera un Dios ¿ok? usted murió la persona y lo entierra el mismo día si murió la mañana y a la tarde bye bye adiós siga caminando ok aléjese de la bodazara Hanes dime eh Rabí una pregunta los cementerios que tienen cuestiones eh idolátricas también no 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 sería como eh forma de transgredir si usted entra a un cementerio que tiene esa idolátrica eso usted está transgrediendo claramente que es bueno en este aspecto en este aspecto los hijos los los no son judíos ¿verdad? sí sí pero pero tiene que tratar si es monoteísta si la persona es monoteísta tiene que tratar de que el cementerio no tenga cruces que no tenga virgenes ni nada por el estilo porque si usted pasa por el lado y se inclina de repente se inclinó entiende eso aunque usted no lo esté haciendo pero deja ver un mal presente inclusive de acá por eso hay que tener mucho cuidado no por la no porque Dios no conozca nuestro corazón es que a otras personas le podemos dejar y eso puede utilizarlo ¿verdad? en contra de la persona y hacerle daño a la otra persona por esa razón sobre este tema hay que hablar más por este tema vamos a otro día ok vamos a terminar porque yo tengo que darte el gilín muy bien así que vamos le vamos estoy planeando con el Morel dar algunas clases durante las semanas especiales ¿verdad? ya la próxima semana vamos a dar un tema muy muy interesante que es para las personas que muchos desconocen ¿entiendes? muchos piensan que Adán Adichon y antes antes que todo Adán Adichon que Java era su primera esposa no que Java no fue su primera esposa ¿ok? así que ese tema lo vamos a tocar la próxima semana hay una mujer primeramente primeramente necesito que versen por favor por mi salud porque ahora si me ven que estoy moviendo así es porque lo vamos a hacer no me siento bien lo vamos a hacer ok así que vamos la próxima semana a favor de Carlos Gorobo así que para que puedan conocer que para que sepan que Adán Adichon no tenía no estaba no fue la primera mujer la Twitter inclusive lo dice en el que Dios creó al hombre a mujer hombre y mujer lo creó y lo pendió y después vemos que durmió Adán y sacó a Java de la costilla de su costado no de la costilla de su costado entonces aquí podemos ver que hubieron dos mujeres pero lo vamos a ver con la ayuda de cada uno la próxima semana para que puedan entender esa parte que dice Brasil y puedan entender por qué están los ángeles caídos y un montón de cosas que vamos a ir pero esa clase va a ser privada no va a ser a través de no va a ser a través de de no se va a publicar en Facebook que va a ser privada para que así vamos a tener por lo menos dos o tres horas y puedan contestar para responder preguntas por favor en esas clases y como en todas las clases les pido que sus preguntas como vuelves a lo que la mi estudiante debe de saberlo que sea referente al tema que estamos tocando para no desviarnos de el tema ¿está bien? cualquier entonces cualquier pregunta cualquier tema que usted quiera usted me envía mensaje a mí o se lo envía a Moré y planeamos entonces y llevamos la clase especial para que puedan ¿verdad? conocer la respuesta ¿está bien? ahora me despido a Feber le vamos a hacer ¿verdad? vamos a hacer en su nombre para que todos los enfermos pero para menos van a descansar ahora que acabo que les permito un feliz descanso mañana nos veremos con una nueva transmisión Laila toda toditos buen descanso y mañana un maravilloso y sorriente avance atentos espérense y después